Por ahí una pregunta interesante, Pastor Alduzin, hermano Hugo, acerca del suicidio. ¿Qué piensan ustedes de las personas o de los hermanos en Jesús, el Cristo, los seguidores de Cristo, que piensan sobre esto, hacerlo o lo hacen, el suicidio? Bueno, siempre hay que recordar que cuando Jesucristo vino, trató de arreglar la mala conceptualización que los fariseos habían hecho del pecado. Y dice en Mateo 5, Cristo, varias veces, ustedes oyeron que la Torah o la ley dice, no cometerás adulterio. Entonces, se había asumido que la acción era realmente lo pecaminoso. Y Cristo profundiza muchísimo más y dice, no necesitas acostarte físicamente con una mujer que no es tu esposa para que seas culpable de adulterio. Yo les digo que cualquiera que mira, o sea, la intención del corazón, la motivación por la cual la acción es llevada a cabo, es lo que Dios mira. Ustedes oyeron que dice la Torah, dice Jesucristo, que no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que odia a su prójimo, cualquiera que mantiene un rencor, amargura contra alguien, es culpable como si hubiera jalado el gatillo y hubiera matado a la persona. Entonces, en el área del suicidio, pues es exactamente lo mismo. No es el hecho que una persona se quite la vida, sino la motivación por la cual una persona puede llegar al punto de quitarse la vida. Y eso solamente Dios lo conoce. No podemos juzgar a nadie. Hay personas como una muchacha hace algunos años, leí que en Nueva York, en el New York Times, que una muchacha morenita como de 15 años, en el metro, ahí en la zona más tremenda de Manhattan, que la iban a violar como cuatro o cinco jóvenes. Y ella agarró una botella y se abrió el vientre, prefirió quitarse la vida a que le quitaran la virginidad. Entonces, vemos que hay muchas situaciones, como también los judíos en Masada, cuando los romanos los sitiaron y fue la última masacre que los romanos iban a hacer. Todos estos judíos, más de mil judíos, prefirieron quitarse la vida y a su familia, antes que los romanos violaran a sus esposas y a sus hijos también. Entonces, en cuestiones del suicidio, ¿verdad?, dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. No nos precipitemos a juzgar cuando alguien se quita la vida, inmediatamente a condenarlo. Estos secretos de la conciencia solo dependen de la sabiduría de Dios. O sea, ¿usted cree que alguien que se suicidó perfectamente no lo vamos a encontrar en el cielo, muchos de ellos? Claro, porque, repito, yo no sabemos el punto de desesperación, el que esa persona vivió. Voy a citar un ejemplo que es muy bien conocido por todos, el hijo de Rick Warren. Rick Warren, un pastor de California, tuvieron un hijo que comenzó a tener problemas del cerebro desde que nació y comenzó a tener problemas en su juventud y se quitó la vida. Mi esposa y yo, cuando oímos el testimonio de él y su esposa, dijimos, no quisiéramos como padres estar en los zapatos de estas personas, pero comenzaron a atacarlo, que su hijo estaba endemoniado, que su hijo había apostatado, y es increíble el daño, y desgraciadamente casi siempre viene del lado de los cristianos. Entonces, no podemos adelantarnos a juzgar por el amor de Dios. Dejemos todas estas cosas a Dios y tratemos de preocupar en nuestra propia vida interior. Yo pienso también... ¿Puedo hacer una... Perdón. Yo pienso también que esto tiene que ver en el sentido de ese concepto que se maneja mucho dentro de los cristianos, el hecho de pecados que son imperdonables, o pecados mortales y pecados veniales, en el sentido de que catalogamos algunos pecados como imperdonables, cuando la Biblia dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por otro lado, creemos en la gracia, en la misericordia de Dios, y yo prefiero creer que en el último instante, en el último momento, la persona suicida tiene la oportunidad de clamar al nombre de Jesús, y la gracia de Dios lo va a alcanzar, y la sangre de Cristo lo va a limpiar. Obviamente, como cristianos, nunca deberíamos de pensar en el suicidio como una alternativa. Creemos que Dios puede hacer los milagros que sean necesarios, pero en los casos en que ya se ha dado, número uno, el suicidio no es más pecado que otros pecados. Es un pecado, y la Biblia dice que todo pecado puede ser cubierto y lavado en la sangre del Cordero de Dios.